Y quien ustedes recordarán a fines de enero de este año fue encontrado con dos adolescentes, dos menores de 12 años en su auto donde una de ellas habría sido abusada por este detenido. Aquí apunta la defensa de este abusador de que no conocía o no sabía la edad de estas chicas, 12 años. ¿Recordás que también se habló de que eran dos las menores abusadas? Exacto. Mientras él abusaba de una en el asiento delantero del vehículo otra estaba en el asiento trasero. Según la fiscalía es una, hoy comenzó el juicio contra Lucas Fernández 31 años, correcto como lo contaba Gisela, ex empleado judicial de Santa Rosa a fines de enero sorprendido por personal policial luego de una denuncia con dos niñas de 12 años en la zona del Carrizal una de las cuales habría sido abusada por este detenido. A partir de allí, esto que ocurrió el 25 de enero pasado una pareja que paseaba por el Carrizal observó esta situación extraña en el interior de un auto y dieron inmediatamente aviso a la policía. Fernández está acusado de abuso sexual agravado con acceso carnal además de haberle dado estupefacientes a las menores. Vamos a escuchar el testimonio de Oscar Sibori, jefe de fiscales y Juan Roselo, abogado defensor. Llega acusado del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal además de estar calificado, vamos a decirlo así, por un agravante genérico establecido en el artículo 77 que es el tema del suministro de estupefacientes que lo transforma en un abuso sexual violento. La situación es realmente complicada. Fernández fue sorprendido infragante y por personal policial en inmediaciones del dique del Carrizal en el interior de un vehículo él estaba en el asiento trasero con una joven y en el asiento delantero había otra joven. En la causa que nosotros investigamos en la justicia provincial solamente una de ellas es víctima, la otra es testigo y la declaración de esta testigo y también de testigo víctima se encuentra resguardada en el formato digital que preserva las cámaras GESEL. ¿Cuántos años arriesga de condena el acusado? De 6 a 20 años. De todos modos, como en todo juicio, nosotros tenemos una hipótesis de caso que se apoya en las pruebas que hemos recolectado en la investigación penal preparatoria, pero que todas esas pruebas las tenemos que reproducir a partir de hoy en la sala de debate. Nosotros siempre hemos planteado la inocencia de Lucas Fernández. Nosotros sostenemos y estamos absolutamente convencidos que Lucas Fernández no abusó sexualmente de la menor. Abogado, ¿cómo justifican el encuentro de una persona de más de 30 años de edad con unas menores de 12 años? No, 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 no justificamos nada. Decimos que ha sido un encuentro casual. Hay una persona mayor que se encuentra con dos menores. Circunstancias bastante particulares, no justificadas, no somos hipócritas, no nos golpeamos el pecho. Pero la realidad hay que tenerla muy, muy en cuenta. Hay dos menores que estaban en riesgo.